¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Yo voy a contestar, pero no lo voy a contestar cuando usted quiera. Lo voy a contestar utilizando todo el tiempo en ejercicio de mis facultades reglamentarias, diputado. La respuesta es no. Y si la revocación de mandato no se puede hacer, como lo mandata la ley, no va a ser responsable de ese instituto. ¿Qué es el Consejo Nacional Electoral? Y por otro, ¿qué opinión le merece, secretario, que el día de ayer uno de los consejeros, concretamente el consejero Ciro Murayama, prácticamente se refirió a las vacunas como dádivas en el tema del regreso del dinero por parte de Morena para que se puedan comprar vacunas? Que eso ya se ha anunciado desde antes, se ha negado, pero en este sentido se están refiriendo. Esas serían mis primeras dos preguntas y ahorita me permite otra. Bueno, primero señalar que esta no es la respuesta a alguna petición que haya hecho el Instituto Nacional Electoral o que esté por hacer. La conocemos, la resolución del Tribunal Federal Electoral obliga al Instituto Nacional Electoral a hacer una revisión presupuestal, a tomar las previsiones necesarias y en todo caso tiene la facultad de solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de recursos presupuestales para el ejercicio de revocación de mandato y a la Secretaría de Hacienda, de manera vinculativa, le señala que estará obligada, si llega la solicitud, a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma. Vamos a esperar que llegue de manera oficial, aunque nosotros desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la federación pues está muy comprometido, hay que garantizar los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, el gasto en educación y también que hemos analizado este equipo de trabajo, analizado de manera interna, que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos. De tal manera que esto que es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad, sin embargo nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda pues esperará que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacer. Si él rechaza esta propuesta, ¿no se le agregará más? Bueno, este es como lo decimos un ejercicio que se presentó desde las áreas a las que compete el manejo presupuestal, a unos el manejo y a la Secretaría de la Función Pública la vigilancia de que el presupuesto público se aplique de manera correcta, correcta, pero es decisión y nosotros respetamos la decisión del Instituto Nacional Electoral en todo caso de adoptar o no estas medidas. Y respecto a la declaración de Ciro Murayama y el rechazo de recibir los recursos del partido Morena, que lo devuelve para la compra de vacunas y decir que son dádivas y que eso no se permite, ¿qué postura tiene usted? Bueno, no conozco de manera puntual la declaración del consejero Murayama, pues es libre de expresarse de esa manera y yo creo que pues cada uno de nosotros, cada expresión que hagamos en ejercicio de la libertad, pues viene dando idea de la autoridad moral que uno puede tener para opinar por diversos temas. Yo no la conozco, pero en todo caso con lo que me menciona, pues desde luego que no compartimos una expresión de ese tipo. Y por último, secretario, yo quiero preguntarle, ha habido manifestaciones, no sólo el día de ayer, por parte de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, le han pedido concretamente mesas de trabajo para poder estar discutiendo su pliego petitorio, lo que están solicitando, que ya en algunos casos ya se han estado difundiendo. Preguntarle si esta mesa de trabajo ya está puesta o se va a instalar, porque incluso están rechazando que sea directamente directivos del INA, que es, entiendo yo, de quien depende la Escuela Nacional de Antropología. En este caso, usted, como secretario de Gobernación, ha dado ya apertura a esta mesa de trabajo o definitivamente está en otro tipo de tratamiento esta petición y exigencia por parte de la Escuela Nacional, bueno, de estudiantes y profesores. Bueno, aquí está el maestro Diego Prieto, que es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Él nos ha venido informando de una serie de diálogos, de mesas de trabajo que ha venido sosteniendo tanto con profesores como con maestros de la Escuela Nacional. Entendemos o conocemos la evolución de los mismos. Si nuestra tarea en algo puede coadyuvar para que este conflicto se solucione, desde luego que estamos en la disposición. En primera instancia es el maestro Diego Prieto, quien encabeza estos trabajos para buscar una solución para atender el contenido del plego petitorio que ellos han presentado y nosotros pues estaremos atentos si es necesaria nuestra coadyuvancia. ¿Si les existiera en la mesa de trabajo, ¿la gobernación la daría? Con mucho gusto, siempre y cuando, pues estén presentes todas las partes. Este es el propio director o el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los directivos encargados de la Escuela Nacional y quienes han manifestado alguna inconformidad. Gracias, buenos días. Arturo Contreras, Arturo Contreras de Pie de Página. Un par de preguntas. Ayer, bueno, en Sinaloa se registró un caso, o sea, están registrando casos de aumento no sólo de COVID, sino también de dengue. La autoridad hasta el momento no tiene registrado un caso de COVID-dengue, como le están diciendo allá. Sin embargo, la revista Espejo, uno de los medios que pertenecen a la Alianza de Medios de Periodistas de Pie, de la que formamos parte, ya confirmó un caso de un joven de 29 años con COVID-dengue. Entonces, a ver si se tiene algún plan especial para enfrentar esta situación en todo el país, ¿no? O si se va a hacer algo para paliar con esta doble enfermedad que ya está empezando a afectar. Y tengo una segunda pregunta. Bueno, pues yo le diría que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud en cada entidad federativa, pues están al pendiente de que la Estrategia Nacional de Salud se lleve en buenos términos. Por experiencia propia, le diría que en esta temporada, en estados como Colima, como Yucatán, como Veracruz, como Tabasco, pues se da la incidencia de dengue, ¿qué hacíamos nosotros cuando nos tocó estar al frente en Tabasco? Bueno, pues aplicábamos un programa de prevención que consistía en fumigación con vectores, que era prácticamente casa por casa, y fumigación aérea. Esto se hace prácticamente en todos los estados del país donde hay históricamente alta incidencia de dengue en estas temporadas. El dengue tiene dos temporadas de prevalencia, es los meses de enero y de febrero, y posteriormente a finales de agosto, principios de septiembre, pues la Secretaría de Salud, como le decía Federal y las secretarías de los estados, están al pendiente de que tanto el dengue como otras enfermedades, incluso de carácter infeccioso, pueden ser prevenidas, no tenemos nosotros el reporte del COVID dengue, como le llama, a veces es una expresión popular porque es COVID y al mismo tiempo alguien puede contraer el dengue en lo que está en resguardo, pero ahora que se presente el pulso de la salud, la semana próxima vamos a pedir al Secretario de Salud que haga un detalle de cuál es la situación, pues va a presentar seguramente la de COVID, pero que adicionalmente agregue la situación del dengue en el país en estos meses.